¡Suscríbete! 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 ¡Lucero a paso perdido! ¡Encontró! ¡No pudo el número 5 y ahora la contra! ¡La contra con Lucero! ¡Sigue Lucero el doble! ¡Humar! ¡Le doy doble de Humar! ¡Corre fortigo! ¡Doble! ¡Le dio a Lucero! ¡Se viene 10 tibre y Lucero! ¡Campionato para Lucero! ¡Doble, doble, doble! ¡Doble! ¡Había quedado muy libre! ¡Apertura! ¡Y el ya! ¡Sí señor! ¡Todo el gol! ¡Hopo Esportivo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.